Hola a todos, bienvenidos a un día más de Rando Life y bienvenidos a un nuevo vídeo que se tendría que haber subido hace... ...tres meses El caso es que hace un tiempo jugamos a un juego de terror que se llama Lunch Lady Puede ser que lo conozcáis, lo ha jugado Peña Famosa Y digo de terror porque se supone que el juego da miedo Trata de una señora muy obesa que te persigue por los paseos de un instituto y tú y tus amigos tenéis que intentar huir Ahora que lo he dicho, un poco raro el juego, ¿no? Un poco rara la trama Lo que hace especial a este juego es que tiene chat de voz de proximidad Y siempre que meten esto en un juego yo acabo llorando de la risa Es increíble Espero que os mole el vídeo Suscríbanse para más juegos de miedo que no nos vamos a tomar en serio tampoco Hola, hola ¿Pero por qué te coges al... Calvo, gilipollas que no me chupe la pingi ¡Oy, probadlo, por favor! Venga, que buena partida, ¿no? Ah, por eso lo hemos perdido todavía, porque con Botiquín te puedes reivindicar a ti mismo ¡Eres mi madre! ¡Noooo, chereeeeeeeeeeeeeee! ¡Noooo, chereeeeeeeeeee! ¡Estoy gritando muy gruto de Vanessa, tío! ¡Le he visto todas las frases! ¡Le he visto absolutamente todos los granos del culo, tío! ¿La cola? ¿Se me escucha? ¡Eso de los cojones! ¿Por qué se escucha con tanto puto eco, tío? Tiene el eco de una iglesia Yo me quería, yo me quería ¡Jajajaja! ¡Que no grites, calvo! Yo, que tengo ducemia, cállate Y yo, vamos a buscar el juego, que aquí no está la tía Buena mierda el juego, ¿no? Como es la canción de... ¡La Ramona jamonona de mi pueblo! 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 ¡Te quiero! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Hijo de puta se ha escapado el cabrón! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Hola! ¡Oye, escúchame! ¡Tenemos que encontrar una llave! ¡Una llave! ¡No sé cómo! ¡No te preocupes! ¡Tengo llave! ¡Escúchame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apagar, carri! ¡Apagar, carri! ¡Shh! 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 ¡Apaga la linterna! ¡A mí que viene de las maneras! ¡Ohhh! ¡Que me callo! ¡Te he robado! ¡Cállete la boca, tío! ¡Revive! ¡Revive, revive a alguien! ¡Me ha oído! ¡Patata, patata, patata, patata! ¡Oye, chicos! ¡Estoy un poquito mareado! ¡Es por la escalera! ¡Para ahora, no me estuve con la maja bola de ahí! ¡Pero no! ¡Horra! 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 ¡Madre mía! ¡No estoy haciendo nada! ¡Que viene la horra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Tengo la llave del gimnasio! ¡Tengo la llave del gimnasio! ¡Esto tiene pinta de taquilla de gimnasio, eh! ¡Callaos, callaos, callaos! ¡Shh! ¡Patata! ¡Ni de coña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy un puro del gimnasio de la vida! ¡Chico, venid al gimnasio! ¡Venid al gimnasio! ¡Venid al gimnasio! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡O con el ratón! ¡Viene ya! ¡Dale rápido, por favor! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que estáis corriendo, eh! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que viene la gorda! ¡Es literalmente un prop! ¡Mira los otros dos! ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Llave de cafetería! ¡Llave de cafetería! ¡Llave de cafetería! ¡La cafetería la he visto yo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡¿Esto qué es?! ¡Que viene! ¡Shh! ¡Oh, no, nos está corriendo ya! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Le damos la vuelta, le damos la vuelta, le damos la vuelta! ¡Que buena, que buena! ¡Socorro! ¡Quita! ¡Uf! ¡Aquí le torea, aquí le torea! ¡Métete aquí! ¡Uf! ¡Torrete, torrete, torrete! ¡Torrete, buen torrete! ¡Torrete, buen torrete! ¡Jajaja! ¡Ares un poco! ¡Jajaja! ¡Qué es usted! ¡Está aquí debajo la borda! ¡La Ramona venía! ¡La mamá de la mamá! ¡La mamá de la mamá! ¡Hola Ramona, pechuga! ¡Ven aquí, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ha visto todavía, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me ha visto, ya me ha visto, ya me ha visto! ¡Me la llevo por abajo, me la llevo por abajo! ¡Está aquí, está aquí! ¡Te la dejo, te la dejo en esa pata! ¡Venga, pásalo bien! ¡Dale, dale! ¡Buah! ¡Me la voy a hacer! ¡La chita hecha! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Tú no te escapas! ¡Ven aquí! ¡Atele, átele, princesita! ¡Robado el sexo! ¡No puedo, va! ¡No puedo, va! ¡Tan poco, ahí tan poco! ¡Tío, me duelen las rodillas de arrastrarme, tío! ¡De verdad! ¡La gorda, la gorda! ¡Que viene, que viene tras tuya, que viene tras tuya! ¡Escúchame! ¡En cuanto me levanten, se van a caer los hígados, tío! ¡La gorda enculeadora! ¡La gorda enculeadora! ¡Que me enculea la gorda! ¡Me va enculear la gorda! ¡La gorda enculeadora, culo! ¡Mira, va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Estoy en estado vegetal, tío! ¡No puedo más! ¡Vaya knives que me lleva, eh! Puto malo Joder Nos falta pechar de cosas, tío Lo que no sé es como no nos estamos encontrando ni un puto botiquín, te lo digo Bueno, voy a morir ¡Con la mesa, con la mesa, con la mesa! ¡Me hago la gorda, me hago la gorda, me hago la gorda! ¡Vamos, vamos, vamos con la mesa! ¡Vamos con la mesita! ¡Se acaba, me hace! ¡Ay, que se queda el cuchillito! ¡Me acaba de lanzar un tomahawk! ¿En serio? Se acaba de hacer un trickshot No me lo puedo creer, tío Es que, aparte de tu madre, le puedes tirarle las notas simulador ¡Joder! ¡Ya está el chiste tripilaneando! ¡Joooooooooo! Estaban las dos cosas en una habitación ¡Jejeje! Libro, libro ¿Pero cómo lo hago para ser tan p***o inútil? Si tenemos la piel de... ¡Mario! ¡Ay, ay, 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 ay! Si tenemos... Joder Si, ya está, pasa el juego, tío Si es que yo no he visto todavía un papel en todo lo que hemos jugado ¡Pero cómo lo está haciendo?! ¡Ah, mira! Es un hito sin querer ¡Shalalararomo! ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo! ¡Cuidado! ¡Ponte aquí, ponte aquí! ¡El ruleo, el ruleo, el ruleo! ¡Por donde vaya ya vamos por el otro! Por ahí, por ahí, por ahí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Eh, estos son... Nada, si no hay nada Coño, la gorda Cuchillo, cuidado Cuidado, cuidado, cuchillo ¿Ha visto cómo aquí va? Si es todo dinosaurio, tío Viene, viene por atrás, corre, corre, corre Troleo, troleo con mesa, troleo con mesa Versión 24, troleo con mesa Botiquín, he encontrado algo La pool, la pool, la pool Que malo que el zapato, tío Nos faltan tres llaves O sea, tres páginas Si, tú quédate aquí Tú quédate aquí y muere, anda Tú quédate ahí y muere, guapo Hazme caso que te va a morir Mira cómo corre, me gira y me hago En un frame corriendo Ya ves lo que confiaba en su plan, ¿sabes? Haces cosas que sean divertidas con el eco Eso no es divertido con el eco Un frame siempre Chicos, vamos a dividirnos No Oh, no, está, queda una Ya estamos ganados Ey, que nos falta una Nos falta una hoja Ya no, ya no Ya no, ya no La control, ya no sé ni dónde Nos vamos Nos vamos Nos vamos A la madre Tío, la última parte me ha dado un susto Le he dado a terminar al juego Y se me ha Escúchame Le he dado a terminar y se me ha casado al juego Ha 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 He dado a terminar y se me ha casado al juego